Estoy a punto de salir a la gira a Sonora, pero me da mucho gusto saludar a Ignacio Mier, que es el coordinador en la Cámara de Diputados. Acabo de agradecerle a los legisladores federales, senadores, diputados, por las reformas a la Constitución, por las reformas a las leyes que se llevaron a cabo en este periodo ordinario que está concluyendo y mandarles a todos los legisladores, senadoras, senadores, diputadas, diputados, un abrazo afectuoso, muchas gracias por todo el apoyo. Consideramos y respetamos al Poder Legislativo como un poder independiente, autónomo, pero tenemos que trabajar de manera conjunta, tenemos que ayudarnos, colaborar en beneficio de nuestro pueblo, de nuestro amo, que es el pueblo de México. Ignacio, muchas gracias. No, al contrario, presidente, para nosotros es un honor, de verdad, es un honor, compartimos la misma ideología, compartimos el mismo mandato, 30 millones de mexicanos cuando votaron para que tú fueras el titular del Ejecutivo, lo hicieron también por las diputadas y los diputados de la coalición, juntos haremos historia, por tu partido Morena, te reconocemos el liderazgo y la congruencia política y nosotros debemos ser consecuentes con el mandato que dio el pueblo de México. El pueblo es el que manda y nosotros nos debemos a él. El Poder Legislativo es la representación popular, el mandato lo estableció hace dos años el pueblo de México y vamos a cumplirle, no les vamos a fallar y estamos transformando con nuevas y mejores leyes en beneficio del pueblo y vamos a ser consecuentes con tu gobierno y ser congruentes con el mandato que el pueblo nos dio. Yo les agradezco a mis compañeras y a mis compañeros, al Presidente de la República y vamos a seguir construyendo la Cuarta Transformación. Felicidades Presidente a nombre de tus amigas y amigos diputados federales de Morena. Muchas felicidades y un saludo a todos los integrantes de sus familias, agradecerles por la paciencia y por todo el apoyo, el respaldo, recordar también a nuestros legisladores que perdieron la vida en este año tan difícil, algunos por la pandemia, mandarles también a sus familiares nuestras condolencias y nuestro abrazo sincero. Un saludo.